Música Bienvenidos a los tips de jardinería de su canal digital Pomazqui TV Desde el vivero Los Arrayanes vamos a aprender la forma correcta de podar las hojas secas de nuestras plantas En este caso de la sábila, bienvenida señora Fanny Buenas tardes señorita Cuando ha faltado agua, abono o algún cambio de clima igual se dañan las plantitas, se secan Entonces tiene que podar las hojitas desde el fondo Desde el fondo Desde abajito, cuando al menos desde la sábila tiene que sacarle todo Sin miedo Sí, le saca Y de todo se va nomás sacando así Cuando necesite una tijera puede, o sea con la tijera se hacen Pero tiene que sacar así las hojitas Y si falta tierra, volver a sembrar, volver a poner abono y agua Para que vuelva, que retoñe Que esté en el sol o en sombra, dependiendo de donde le toque Miren, para mantener vivas nuestras plantas Estos tips son los mejores truquitos que tenemos Esto llega gracias a Pomazqui TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!